¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a 360 grados! Hoy es jueves, jueves 20 de los corrientes del año 2018, diciembre ya casi casi ya llegando precisamente a el 24 de diciembre el día de Nochebuena. Que yo insisto que esa es nuestra cultura. El lechón asado, el moro de guandules, el pastel en hoja. Hay una canción de, creo que es Johnny Ventura, comer lechón, arroz con... no, es una salsa. Una salsa del gran combo. Realmente, estoy en el aire ahora y te devuelvo ahorita, Ángela, en dos segundos. Entonces, decía que en diciembre el 24, el día de Nochebuena, es nuestra verdadera cultura. Yo soy de los que digo que eso sí nosotros es la verdadera cultura dominicana y reúne a toda la familia, toda... Mira cómo es. Hay familias que hacen su cena de Navidad, ellos solos, el padre, la madre y los hijos. Pero, ese día es para compartir toda la familia. Y viene entonces, el padre, la madre y sus hijos se van a la casa de los padres, de los abuelos. Entonces, allí se reúnen las demás familias, son tres hijos, tres familias más, más los padres y los abuelos, se arma una fiesta y una gran mesa en la que entonces fulanito lleva el cerdo, pero en cejito llega el pavo, el otro lleva los pastel en hoja, el otro lleva los guandules, y se arma una comeluna que, bueno, ya ustedes saben que al otro día sobra comida para calentar. Y ese recalentado es obligatorio el día 25, porque nadie cocina el día 25, ¿eh? Es una cultura del pueblo dominicano, tradición del pueblo dominicano, que es nuestra verdadera cultura. Ahora, para no dañar esto, tenemos que estar pendientes de la moderación en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿a qué me refiero? Mira, me refiero a los gastos excesivos, ¿eh? A la gente como que se vuelve loca. Hay que beberse todo el ron del mundo, espérese, que el ron no se acaba, ¿eh? Usted se puede beber todo el ron que usted quiera y no se va a acabar en la destilería. Van a seguir destilando ron y alcohol y whisky. Entonces, no trate de verse el whisky ese día todo el que no se iba a beber. Hay mucha gente que no bebe y ese día bebe. Bienvenido, pero hágalo con moderación. La comida, la comida hay que hacerlo de manera que usted recomienda a los nutricionistas, coma lo que usted quiera, porque ese día es para comer. Ahora bien, si usted va a comer pesado en la noche, no coma pesado durante el día. Y en el día, coma ligero, incluso a las 12 del día. No se coma un plato de arroz, habichuela y carne como usted acostumbra hacerlo, porque en la noche usted va a comer, a comer, ¿eh? Entonces, realmente lo que se recomienda es una ensalada, una cosita, ¿verdad? Suave, ligero, a las 12 del mediodía. Y, por supuesto, usted puede hacer sus meriendas regulares, pero ya en la noche, cuando se acostumbra a reunir toda la familia, pues entonces usted come todo lo que usted quiera. ¿Cuál es la ventaja de la cena y de ese grupo? Bueno, porque ahí se baila y ahí se queman calorías y ahí se canta y se goza, ¿verdad? Y es una buena razón para que toda la familia se unifique en este año 24. Hay dos cenas, ¿eh? El 24 y el 31. El 31 es un poquito más moderada, ¿verdad? Menos cosas, pero realmente se hacen las mismas cosas, la misma cuestión, el cerdo asado y más ligero. Hay veces que ya no se juntan todas las personas, sino se juntan dos familias y allí entonces disfrutan del 31 día de Año Nuevo. Esa es la tradición dominicana y eso sí nosotros tenemos que mantenerlo en el tiempo. Pero tenemos que estar pendientes de la moderación. Hoy yo leí en alguna parte del director presidente del Instituto de Cardiología Dominicana, o de la institución que aglomera a todos los cardiólogos y ellos decían que hay un síndrome de cardiopatía navideño, oigan esto, síndrome de cardiopatía navideño. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el exceso de alcohol, el exceso de comida produce y que la gente se le olvida los medicamentos, eso produce infartos al miocardio. Entonces, no hay que volverse locos, se puede disfrutar, se puede hacer todas las fiestas con moderación. Yo decía en el día de ayer que lamentablemente en el país aquí los hospitales públicos se preparan cual si fuera para una guerra, no para una fiesta de Navidad, Nochebuena. No, los hospitales están listos, las emergencias de los hospitales están esperando que todo... ¿Qué es esto, Dios mío? Yo creo que debe buscarse la forma de que ya en diciembre, no comenzar en diciembre una campaña de concienciación, todo el año, desde enero, para que diciembre no sea el mes para que estemos contando los muertos el día 25, el día 26 de diciembre y el día 2 de enero. Tenemos que tener un programa, un plan integral para esos fines. Hoy, yo veo unas declaraciones que me da mucha pena, pero yo creo que es verdad lo que dicen los legisladores. Henry Merán, que es de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, está Euclides Sánchez también, que es también, y Ricardo Contreras, titulares de la Comisión de Obras Públicas, que dicen que el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, no ha podido resolver el problema del tránsito en el país. Y es verdad, hace ya 10 meses que fue promulgada la ley 33, perdón, 63-17, y en esa ley se establece que deben haber 33 reglamentos para la aplicación de esa ley, y no se han podido ejecutar, no se han podido realizar esos reglamentos, que debe hacerlo el Intran con las comisiones legislativas, tanto de la Comisión de Justicia como de Obras Públicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener las reglas para hacer cumplir las leyes de tránsito, la ley 63-17. Yo entiendo que mucha gente querrá decir, bueno, 10 meses es mucho. 10 meses no son muchos días, pero es tiempo de que ya comience a trabajarse el reglamento o los reglamentos para hacer cumplir la ley 63-17. ¿Por qué? Porque el caos subsiste. Yo vi que la DGZ, que ahora así es que se llama la AMET, la Dirección General de Tránsito Terrestre, DGZ, dice que va a enviar 2.500 agentes para las calles, poco me lo encuentro, para dirigir el tránsito. No ha sido posible controlar el tránsito vehicular en estos días de Navidad, porque tremendos tapones que se están armando desde tempranas horas de la mañana. Y oigan lo que les voy a decir, ya los colegios y las escuelas públicas no están laburando, o sea que debería estar más, ¿verdad?, desactivado el tránsito, pero no. Bueno, hay muchos vehículos en la calle todavía, en el medio de las avenidas tratan los agentes de la DGZ de controlar el tránsito. Yo, mire cómo están las calles, las calles están tremendamente entamponadas, una gran densidad vehicular, eso a cualquier hora del día. Y después de las 5 de la tarde, cuando salen las industrias, que comienzan a salir los empleados de las diferentes industrias, empresas, mire el caos y el desorden que se arma en estas calles de Dios, de la avenida de Santo Domingo, del Distrito Nacional, la verdad que es un pandemonio. Bueno, ¿cómo podrá resolverse ese grave problema de embotellamiento, de entaponamientos en el país, en las ciudades? Bueno, en otros países no han resuelto utilizando lo que son los pares y nones. Las placas pares salen un día y las nones el otro. Eso trató de hacerse aquí, pero aquí nadie lo cumplió. En una ocasión, aquí había para los vehículos de carros públicos, capotas rojas, capotas de color amarillo, y entonces había, bueno, los carros de capotas rojas salen hoy, los de mañana salen los amarillos. Y pudiera haberse resuelto el problema. No sé. Pero a mí me luce que la mejor manera de resolver este grave problema de tránsito vehicular es modernizando el transporte público, eliminando los carros de concho y intensificando los autobuses de la Oficina Metropolitana del Transporte, de la OMSA, y los trenes, y ahora tenemos, pues, los teleféricos. Yo creo que esa es la mejor manera de poder descaotizar, se podría decir, el tránsito vehicular en la República Dominicana. Muchos, muchos vehículos, es que todo el mundo tiene un vehículo, pero en una casa, antes había un vehículo para una familia, ahora hay cuatro. Padre, madre y los dos muchachos que tienen que ir a la universidad en un vehículo. Eso es muchos vehículos en la calle, y feria de vehículos aquí, y feria de vehículos allá, y siguen los carros destartalados en las calles, que el Intran tiene un plan para sacar a las chatarras de la calle. Pero ese plan, desde el 86, 90, de cuando Joaquín Balagueres se comenzó, para sacar las chatarras de las calles, y eso no ha podido ser posible. No ha sido posible sacar las chatarras de las calles. Ahora, hay un plan por parte del Intran, en la que se le está pagando, se le va a pagar incluso a los choferes 15 mil pesos mensuales. Yo no sé en qué estará eso, pero la verdad que el caos y el desorden en nuestras calles y avenidas, máxime ahora, cuando estamos en Navidad, ha sido verdaderamente la acabose. No sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Por eso, estos legisladores dicen que el Intran no tiene fuerza para resolver el problema del tránsito en el país. Yo digo que sí, que es verdad, pero hay que darle la oportunidad a Francesca de los Santos para que pueda resolver ese grave problema que hay en el país del tránsito vehicular. Vamos a hacer una pausa comercial y después de la pausa vamos a venir a hablar de otras y más importantes informaciones. No, 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 no. aprobó en primera y en segunda lectura consecutiva el proyecto de ley que divide la ciudad de Santiago, Santiago Oeste y Santiago Este. Por supuesto que ha sido un rechazo total ese proyecto de ley que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados. Tenemos en línea a Fernando Ramírez, que es el vocero de Abel Martínez. Abel Martínez está en una actividad y entonces hicimos contacto con Fernando Ramírez para hablar sobre estos asuntos. Adelante, buenas tardes Fernando Ramírez. Buenas tardes Elía, buenas tardes al país. El alcalde Abel Martínez ha fijado posición en el día de hoy con relación al tema que ayer fue aprobado en el Senado de la República a la conversión de Cien Fuegos y Ingenio Abajo como distrito municipal del municipio de Santiago. Abel Martínez ha rechazado en su totalidad este proyecto en el entendido de que no se puede seguir subdividiendo el territorio dominicano. Santiago es la segunda ciudad en importancia del país. De suceder esto, Santiago se convertiría en la número 14 por el desprendimiento de esta parte del municipio. O sea, de ser la segunda en importancia, bajaría a ser la número 14. La cúpula empresarial completa de Santiago de los Caballeros ha rechazado el proyecto también. ¿Qué se pretende con esto? Seguir dividiendo que los pocos recursos que recibe el Ayuntamiento de Santiago para hacer el trabajo, pero peor aún, ¿cuál trabajo se va a hacer? Aumentar una nómina, crear una empleomanía que vivan de un ayuntamiento paralelo que no va a tener la forma de resolver los problemas de Cien Fuegos. Cien Fuegos, como todas las demás comunidades de Santiago, está siendo atendida en la misma proporción por la alcaldía de Santiago. Seguir dividiendo y dividir a Santiago sería un acto criminal, si se quiere. Y todos los sectores sensatos, todos los sectores desarrollados de Santiago, los que invierten en Santiago de los Caballeros, están totalmente opuestos a este plan que ayer aparentemente ya se convirtió en ley. Si es que el Presidente de la República finalmente lo promulga. Se está apelando a la sensatez del Presidente de la República porque esto no conviene. Ni le conviene al país, ni le conviene a Santiago de los Caballeros. Y no es una posición política de momento de Abel Martínez. Abel Martínez ha rechazado desde siempre la división del territorio como se ha pretendido y como se ha logrado en muchísimos casos. La comparación se puede hacer de Santiago de los Caballeros con los que ya son distritos municipales que la circundan. Desde la entrada a Santiago, usted puede notar la diferencia. Y si penetra a uno de los distritos municipales en que ha sido dividido el municipio de Santiago, se dará cuenta de la enorme diferencia, la carencia de servicios, la facilidad con que las cosas se resuelven en Santiago no es igual que en uno de esos distritos municipales. Y no hay duda de que si en fuego va a correr la misma suerte. Eso es lo que no le quepa duda a nadie. La posición del alcalde Abel Martínez es rechazar tajantemente esta decisión que se ha tomado. Llama poderosamente la atención que el proyecto de ley fuera motivado ayer por el senador de Samaná, Prín Pujal. Oiga eso. ¿Y qué tiene que ver Prín Pujal con Santiago? Yo me pregunto. Esa es buena pregunta. Esa pregunta nos la hacemos todos. Esa pregunta se la hacen hoy los empresarios de Santiago que son los que invierten para el desarrollo de Santiago de los Caballeros. Que si aquí hay una cúpula empresarial pujante y que se preocupa por el desarrollo del país, de la región y de Santiago, es precisamente esa cúpula empresarial de Santiago de los Caballeros. Dentro de los empresarios, Ramírez, que están rechazando esta ley, o este proyecto de ley que podría ser promulgado por el presidente Danilo Medina, ¿cuáles se pueden mencionar actualmente? No, todos. Todas las asociaciones empresariales, la ASI, los rechazan, todas las asociaciones empresariales de Santiago, la Corporación de Zona Franca de Santiago, la rechaza también. Todas, todas. Airem, que son los empresarios de la zona norte, todos los empresarios de Santiago están rechazando y lo han manifestado de manera pública. De hecho, en el día de hoy asistieron al ayuntamiento y junto con el alcalde, Abel Martínez, anunciaron su rechazo a esta decisión que se ha tomado en la Cámara de Zona. Ojalá que el presidente de la República pueda entender las motivaciones de los sectores preocupados por Santiago y por el país sobre el daño que hace a Santiago de los Caballeros. Y al mismo Cienfuegos, no sería igual Cienfuegos con un ayuntamiento, con un distrito municipal dirigido, con un personal nuevo, sabrá Dios lo que pudiera pasar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Usted tiene que pensar más para adelante. A ver, ¿cuál es el puesto? Yo me pregunto, Ramírez, ¿cuál es la motivación de ese proyecto de ley? ¿Quién crea ese proyecto de ley? Bueno, eso está promovido por unos diputados que son de ahí de Cienfuegos. Ellos quieren garantizar su reelección y entienden que esa es una manera de hacerlo. Congraciándose con un grupito, la mayoría de los habitantes de Cienfuegos no están de acuerdo con esa decisión que se ha tomado. Pero no los consultaron tampoco. No fueron consultados. Fue una decisión que se tomó en la Cámara Legislativa. O sea, es como un proyecto de ley populista, más o menos. Exactamente, esa es la palabra. Pero que después de ser un proyecto de ley populista también es un peligro. Porque tú vas a coger de los pocos fondos, de los exigios fondos que tiene Santiago para trabajar, tú lo vas a dividir para ponerlo en otras manos. Pero no solo eso, tú vas a tener que crear una empleomanía, una burocracia nueva. ¿Y de dónde tú vas a sacar los fondos? ¿Con lo que va a recibir ese distrito municipal, en caso de que el presidente no convierta ya definitivamente en ley, con lo que va a recibir, ¿podrá resolver los problemas de Cienfuegos? No, claro que no. Al contrario, estarán más comprometidos esos fondos. Muchos más comprometidos. Y los que estarán destinados para el servicio municipal, pues ni modo, no hay manera de que puedan cumplir. Y ahí están los ejemplos. Ahí están los ejemplos de los demás distritos municipales que han sido creados en la provincia de Santiago de los Caballeros. Ahí están las deficiencias, a la vista de todo. Perfectamente. Y puede ser comparado fácilmente con lo que está pasando en el municipio de Santiago de los Caballeros. Mira, sin embargo, tú acabas de decir en una de tus aseveraciones que esto no es un asunto político. No, no lo es. Sin embargo, óyeme una cosa, Ramírez. Recientemente, Abel Martínez apoyó públicamente en un acto multitudinario en Santiago al expresidente Leónel Fernández como aspirante presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana. No pudiera esto incidir en que se aprobase ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados a fin de disminuir la fuerza que tiene Abel Martínez en Santiago. No, para nada. No, no, no. Porque el gobierno de un municipio municipal y en los casos de que el alcalde de la ciudad reelegice dentro de los Caballeros político, para nada. Y no, nosotros no creemos que una cosa te hagan... Además, ¿quién dañan? Abel Martínez. Bueno, Abel Martínez es el alcalde de Santiago hoy, pero mañana no lo será. Será otro. Sí. Y entonces, ¿van a dañar a ese también? No, están dañando a Santiago. Y fíjate el dato que te doy, que puede ser relevante si lo quieren tomar en cuenta. Sí. Santiago se va a convertir de la segunda ciudad en importancia del país, en la número 14, con ese desprendimiento que le van a hacer. ¿merece Santiago eso? O sea, eso ocurre... Vamos a explicarlo, Ramírez. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué sería la número 14? Por la disminución de la... Claro. Si tú le vas a quitar a Santiago, que tiene una población aproximada de 700 mil, 800 mil habitantes, tú le vas a quitar 300 mil, ¿a cuánto la vas a llevar? A 400 mil, aproximadamente. Y si tú la comparas con cuál ciudad tú la puedes comparar. ¿Ya no será Santiago la capital del norte? No, así no. Como dice Franklin, así no. Entonces, yo creo, no sé cuál es tu parecer, Ramírez, de que los empresarios de Santiago no solamente deben expresarse, deben publicar en los medios de comunicación, un espacio para... Lo están haciendo. Lo están haciendo. Están haciendo ya... Porque imagino yo que deben haber expresiones ya vehementes con relación a esta ley, porque es que está a tiro de jí, está a tiro de jí, ¿eh? El presidente puede promulgar eso esta noche. Está en manos del presidente, naturalmente, es una decisión del presidente, pero él sabrá qué hacer, el presidente es un hombre sabio. Sí, sí. Un hombre sabio y él sabrá qué hacer en su momento. No sería la primera vez que un presidente veta una... Exacto, que vete una ley, claro que sí. Claro que sí. Hay que decir que Fernando Ramírez está en la carretera, ¿eh? Sí. Y está hablando con nosotros desde allá. Ramírez, antes de que te me vayas, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Cuál es la situación que está haciendo Abel Martínez en estos momentos en Santiago? Bueno, hoy el programa Dominicana Limpia, la Liga Municipal Dominicana y el Ayuntamiento de Santiago en una actividad está recibiendo el Ayuntamiento de parte de estas dos instituciones del Estado Dominicano una importante cantidad de fondos que serán utilizados para la construcción de la verja perimetral del vertedero de Rasey, que ya no es un vertedero, que ahora mismo es un relleno sanitario que está siendo... que está rehabilitado y que está siendo reforestado también y muy pronto se convertirá en un parque ecológico. Entonces, se están recibiendo los fondos suficientes para iniciar la construcción de una verja perimetral para delimitar el vertedero o el relleno sanitario de Rasey de toda la zona que los circunda y garantizar también la seguridad. ¿Garantizar la seguridad? Ahí se nos fue Fernando Ramírez. Bueno, yo creo que ha sido importante la intervención de Fernando Ramírez por ser alcalde de Santiago Albert Martínez. Yo también pienso que ese es el mayor disparate que pudiera haberse hecho en el Senado y en la Cámara de Diputados de aprobar un proyecto de ley para dividir a Santiago aunque Fernando Ramírez dice que no a mí me luce que eso es político y tiene que ver con la fuerza que tiene a ver Martínez en Santiago. Tal vez yo estoy equivocado pero eso es lo que parece ser. Vámonos a la pausa comercial. Vámonos a la pausa comercial. Miren señores antes de que esto parezca una especie de lisonjería barata debo explicar que esto es una realidad que está ocurriendo en el país en una entidad financiera. En el año que hemos venido culminando hemos visto varias actividades del Banco Popular y el Banco Popular miren lanzó una plataforma digital esa plataforma digital es la primera y usted verá las otras entidades financieras hacer lo mismo una plataforma digital donde usted puede ir y consultar ahí mismo en esa plataforma ahí en Downtown Center allí se critica de aquí y allí usted va a ver y usted puede entrar a la página popular en línea y verificar su estado de cuenta ahí va a encontrar personas que le den asesoría con relación a ese tema va a poder hacer transacciones digitales allí ese es el primero de las entidades financieras que hace eso más aún el Banco Popular Dominicano lanzó la primera entidad financiera que lo hace el e-commerce aquí ¿qué es el e-commerce? el e-commerce es el método para usted poder comprar y vender a través de la plataforma digital como si fuese Amazon.com así mírenlo ahí eso que usted ve ahí en pantalla precisamente es eso lo de la plataforma digital que lanzó el Banco Popular y ahí usted podrá ir y buscar asesoría con relación a ese tema pues ahora el Banco Popular Dominicano es la primera institución ahora del país en generar energía solar en generar energía solar o sea ya ustedes ven lo que yo le vengo diciendo ¿verdad? pues mírenlo ahí esto es lo que está haciendo precisamente el Banco Popular Dominicano dice que esta entidad financiera cierra este año 2018 con 54 oficinas y 26 áreas de parqueos techados con paneles solares eso le va a permitir producir 4.7 millones de kilovatios por hora de energía limpia consolidando a la organización financiera como la primera institución del país con la mayor capacidad de generación de energía solar hay 11.195 paneles solares instalados en esta red de oficinas fotovolcaicas que están distribuidas en 22 provincias y equivalen al 42% del total de oficinas del Banco Popular estas instalaciones ecoeficientes equivalen a una capacidad instalada de 3.2 megawatts que permiten suplir la mayor parte del consumo de esta red de sucursales bancarias e inyectar energía sostenible al sistema nacional el sistema fotovoltaico del Popular es bidireccional lo que significa que el banco consume una parte de su producción de energía limpia e inyecta al sistema a la que no consume en beneficio de hogares y empresas dominicanas la producción de energía solar de esas instalaciones es similar al consumo promedio mensual de 9.445 hogares en términos de disminución de la huella ambiental el proyecto significa reducir 3 millones de kilogramos del CO2 por año de emisiones contaminantes lo que es lo mismo poder salvar un total de 300.681 árboles no hay dudas esta entidad financiera está delante y creo que si las cosas son buenas es de imitarse no hay ningún problema con que las demás entidades financieras pues hagan lo mismo y mire como es usted instala esas placas fotovoltaicas y eso genera energía ¿verdad? pero hay energía que usted no gasta esa energía se devuelve al sistema es lo que dice el Banco Popular en su nota institucional y entonces eso es aprovechado por el propio sistema en el país hoy el presidente Danilo Medina estaba inaugurando precisamente perdón fue en el día de ayer una unidad precisamente un parque eólico en la comunidad de Enriquillo Barahona es como la tercera etapa de estos parques eólicos que se están llevando a cabo en la provincia de Enriquillo esta parte es una parte donde hay mucho viento y es aprovechado precisamente por estos empresarios empresarios que han comenzado hace mucho tiempo ya desde el año 2007 2008 se inauguró el primer parque eólico que fue en los Coquitos allá mismo en Enriquillo en Barahona en la comunidad de Enriquillo y ya ustedes ven que esta zona se ha convertido en uno de los principales lugares donde se construyen estos parques eólicos para también beneficio del sistema nacional de energía y al mismo tiempo para generar energía limpia creo que estos son sistemas que hay que apoyar en la República Dominicana porque con ello estamos conservando el medio ambiente pero además aportamos al sistema en el país de energía a propósito de la situación energética en la República Dominicana que todavía no ha podido ser resuelta a pesar de que hay un interés marcado por parte de los gobiernos que han prometido siempre cuando llegan vamos a resolver el problema de la luz y todavía estamos en eso ahora hay un proyecto que es el proyecto de Punta Catalina que ha sido vehementemente criticado pero que se afirma que con la puesta en ejecución de ese proyecto de Punta Catalina se va a resolver un 53% de la energía necesaria en la República Dominicana yo soy como Santo Tomás ve para creer señores hasta mañana feliz navidad próspero año nuevo noche buena segura pero acuérdese que la noche buena segura es usted que se la manifiesta como prudencia primeramente así que coman mucho lechón y beban ron no importa pero hágalo con moderación feliz navidad y como se 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 Gracias.